Hola chicas, hola chicos, bienvenidas y bienvenidos a otro vídeo de Maestro Dake o Mr. Dake según donde me veáis aquí en Magic Arena y hoy os traigo un mazito que se está poniendo muy de moda en el meta, pero me acaban de jugar una cosa muy troll he ganado unas cuantas partidas con él, he perdido alguna partida con él, alguna, pero entre estas la última que acabo de intentar grabar y me acaba de hacer todo el trolleo máximo, así que aquí os lo traigo, está en pantalla, el mazo es la Doom for a Toll, la Esper Doom for a Toll, un mazo muy fresco de jugar, acabo de perder contra una party muy rara, así que aprovecho a poneros la intro y deciros que me sigáis en Instagram, Twitter, Discord, YouTube, Twitch, en todas las redes sociales Pues bueno, aquí en pantalla os traigo el mazito, ¿no? Lleva Removal a Tutiplen, Negar, Omen of the Sea, Omen of the Sun, Golden Egg, Mice Mantom que son muy buenas los Dains of Demands, Esper Neymar que se ayuda mucho junto con los Extinction Event y los Doom for a Toll, se trata de turno 4 Doom for a Toll y de ganar un montón de tierras, el cual es, como tendréis el link del mazo en la descripción, no necesitáis nada, así que mientras busco partida, aprovechar para deciros que me dejéis un buen like, que os suscribáis, que le deis a la campanita y todo eso para que os avise de los próximos directos y poco más, y a ver qué tal se dan estos gameplays que normalmente jugando mazos así de control ya sabéis que solo da para una o dos partidas así que vamos a ver contra Zadak Mozgu, que vaya nombre, chico no es la mejor mano, no es la mejor mano, pero nos la vamos a quedar una mazo un poco controlera, ¿no? Esos dos Negar que llevamos, que nos estamos comiendo en la mano, esperamos no comérnoslo a ver, es bastante importante el azul, así que empezaremos de azul y si juega Rooks, al menos se va a comer una disputa jugando cualquier drone en the lock o alguna cosita así y si es una Zips, pues nada ¿Qué jugaremos esto? Lo jugaremos con negro de momento jugaremos un Maze Mount Tom, que al final de turno pues jugaremos un Scry, parece que no es Rooks, parece que es como una ok que nos da ese Pablet, pues nos lo tenemos que comer con patatas, es una pena mi turno pasamos y utilizaremos la Maze Mount Tom y listo no es Rooks, parece que no es Rooks, eh así que bueno, no sé qué decir robaríamos y si es tierra, bien y si no, mal probaremos no, no hay más y aquí vale, es un Doom Foreto así que aquí tenemos que buscar el blanco no se puede hacer otra cosa sería cuestión de buscar blanco, ¿no? ya está, bajamos el blanco de Calabés que esas tierras se pueden comprar al porcero en la tienda mi turno ahí hemos parado en el Top Deck Scry iremos necesitamos la tierra o sea que si no es tierra para abajo el Dance of Demands no nos interesa probaríamos vale, es un templo perfecto así que bajaríamos el templo pasaríamos y siempre jugar reactivos se quedaría ahí esa isla bueno, ese Pathway que bajará como isla seguramente no nos interesa bajar el Maze Mine por cualquier disputa que podríamos jugar a un bicho coste X Cling to Dust ok o sea que es una Dimir Control, ¿no? ok de todas maneras nos interesa pero lo que nos ha quitado tampoco nos hace tanto daño o sea que fuck ¿qué haríamos? Omen of the Sea sin duda si se lleva a counter se lleva a counter pero se lo lleva en su turno nosotros podríamos hacer haciendo cositas seguir con nuestro tema e intentar robar esa tierra azul que nos dejará meter sí o sí un Doom for it all oh nos lo dejó meter uff el Maze Mountain se va fuera nos robaríamos esa tierra y ahí lo dejaríamos el Maze Main Tom porque nos da igual lo que juguemos vale esto Main jugaríamos esto como azul bajaríamos un Tom así aquí lo tendríamos si quiere hacernos counter pues counter ahí tampoco nos es tan relevante un counter menos como suelo decir yo aquí tendríamos el Trioma por si un caso no nos robamos algo decente haríamos esta siempre dejaríamos este en campo por lo que pudiera pasar y a ver lo que juega él puede jugar Asho gracias por el follow Mark Fava si vienes por Magic Arena eres un amo si vienes por Fortnite también eres un amo aquí solo me deja hacer el ciclo se me ha ido la olla tendríamos ese Omen of the Sea él tiene el Kring to Dash pero tendría que exiliarse vamos a ver lo que juega ok vale mi turno vamos a hacer un Scry aquí si es tierra ciclamos y si no no hacemos nada intentamos robar tiene counters a full y tiene removal seguro que tres cartas de aquí son removal de mierda así que esto se va afuera porque no nos interesa y vamos a robar ahí sí que vamos a robar teniendo una es suficiente con cuatro viditas si tuviera algo pues le podríamos hacer disputa y veríamos ahora mismo estoy grabando creo que el enlace del Discord no funciona pero abajo lo tienes ¿vale? robo carta uff lo he tirado abajo ¿no? sí vale, vale cosas troll everywhere pues nada baja ¡ey! bueno se me ha ido la olla se me ha ido la olla ah bueno, mira tampoco pasaría nada tenemos el negar este huevo se iría afuera tenemos el negar y el robo hemos bajado tierra igualmente no ha sido la mejor jugadora quería bajar como como tierra no como ciclo pero ahí viene así que Mar cuéntame perfecta dispute ahí perfecta dispute una pena eso sí baje lo que baje lo podremos matar en un principio tenemos aquí el Scry se queda la tierra por supuesto y ya os digo que jugando versus control pues vamos a estar un poquito como nosotros somos control de mesa tenemos la ventaja pero bueno a ver lo que juega esa tierra nos va a ir fresca quizás habría que jugarla en negro nada lo vamos a jugar en blanco si tenemos un forestall a ver la nightmare es buena porque exiliaría el cementerio así que pero tío juégamelo con el blanco el auto pay de este juego es que a veces tío que mataríamos un bicho coste 2 ok es que me da igual pues mátamelo tío tengo otro ahora mismo ahí 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 lleva neutralizar lol hacía un montón que no veía neutralizar sabes que asco de peña robo carta siempre robar está bien ventaja de cartas frente al rival lo mejor que podéis hacer siempre en cualquier tipo de mazos markfaba no me has dicho de dónde vienes ni nada ni lo has dicho exclamación discord y muy mal tito pibu pim pibu bam pam pam el tío déjame robar macho a ver amigo y le vamos a ir comiendo los counters con esas elspeth vale bajamos a la isla básica y volvemos a hacer elspeth nightmare y listo mira vamos a hacer negar a tu negar gasta más gasta más amigo perfectísimo entra mi elspeth nightmare next si te exiliamos el cementerito humillamos tío listo y además le descartaríamos una carta que seguramente sea un ashok o algo así no va a pasar fatal lol explota este explota ahora mismo explota porque le quitamos ese shartifun de la mano y cosas así tengo 5 te lo devuelves a la mano ok muy bien mira vamos a scrayear no vaya a ser que nos robemos un dance of the men's ahora mismo esto fuera que le quitaríamos el herles supongo de caladesh dan algo si tienes que poner try caladesh t-r-y-a caladesh así como suena bueno doom for a toll y volveríamos a hacer un jorion que siempre se agradece esto y esto submit así le descartaríamos otra carta a ver el omen puede funcionar pero no es la carta un omen of the sisi el tiene que descartar una carta perder dos vidas que será será la logmer aparte luego le descartaríamos carta con esto tiene que jugarse así que a ver lo suyo es que se descarte la logmer y si no pues se descartará el eliminar que es lo más inútil en este momento y si se baja la logmer serpent pues mejor porque la va a perder nosotros quitaríamos el omen of the sea obviamente perfecto bájate la logmer serpent si quieres muy bien perfectísimo dice odd tiene la barrens tiene para jugarse el cling to dust para robar pero claro si roba le quitaremos una carta de la mano así que tampoco creo que sea la mejor situación que pueda hacer pero lo va a hacer lo va a intentar quitarme el doom por etol perfectísimo y ahí poco a poco si tampoco eso sigue estando en la mano ahora le quitaríamos algo de la mano a ver que es pues el eliminar perfectísimo tendríamos que hacer omen of the sea en el main ni una ni la otra no queremos nada de eso papá esto lo ciclaríamos ahora mismo como instant sense of the men le exiliaríamos el cementerio o sea que perdería ese cling to dust atacaríamos gracias a ti melendo por pasarte seguiría teniendo esto que nosotros se lo podríamos matar fácil o sea que tampoco es muy relevante va a intentar jugarlo de nuevo porque sabe que ahora se le exilia al rafpintrón bueno pues vale mi turno jugaríamos un omen of the sea no tiene mucha cosa serpiente vale no sería muy relevante contra nosotros ahora mismo una serpiente aparte que le exiliamos ese cling to dust cuidado con el cling to dust porque duele bastante sacrifica un pantano y roba vale lo vuelve a hacer va a intentar robar todo lo que puede mejor para nosotros porque va a perderlo y luego ya sería pues nada matarle a este resolver todo no nos complicaríamos mucho la vida se está alargando el gameplay que dices madre mía mi turno esto vale 6 lo cual no nos interesaría nada repetamos la serpent pum intentaríamos tener menos de 5 cartas siempre y poco a poco o sea me está gustando este mazo como una dimir control muy extraña se ha robado bastantes cartas también hay que decirlo misman ok puede robar aquí no sabes lo fresco que entra esto que harías ahora muy bien le haremos glass casket para poder pegar a esa ashok yo creo escraillea el doom for et all es muy bueno hay que decirlo porque le va a hacer dudar entre dos cosas y lo va a pasar bastante mal mi turno doom for et all glass casket a eso atacaríamos con todo pam 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 no dejamos de tener 5 no le dejamos tener el 1 le haremos bloquear pues obviamente el basement tome es lo que va a quitarse poco nos va a preocupar demasiado roba roba y a ver que tal aquí tenemos la elspeth y el omen of the sea así que cuidado 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 ahora lo sacrificaría ese tom lo sacrifica luego va a hacer más uno del ashok tranquilamente nosotros lo hacemos así esto lo puedo utilizar como como conjuro solamente así que en nuestro turno lo tendremos bastante bien ok al final de su turno pues ya petaríamos algo en plan un omen of the sun muy bien solo lo puedo utilizar como conjuro ok o un omen of the sea ah mejor los tokens pasar pasar son dos de daño no nos preocuparía activamos el omen of the sea ese yorion es fresco mi turno sacrificamos el glass casket como no puede jugarlo y esto lo jugamos de 6 1,2,3,4,5,6 y explota opa 1,2,3 y 4 autopay no nos importa indiferente tierra, tierra, fuera tierra, tierra, fuera tierra, tierra, fuera le atacaríamos ahí le atacaríamos ahí y ni nos lo pensamos pam listo sacrifica ese ashok le tendríamos que haber atacado a la cara ahora que lo pienso mal hecho por nosotros y ahora explotó obviamente por fin porque 20 minutos de gameplay para una maldita partida ya nos vale durísimo durísimo flotó que cansino eres la doom for it all te humilla que hace jugando este shit deck tío que asco pues bueno aprovecho para deciros que tendréis el link del mazo en la descripción al igual que mi link de twitch dadle un buen follow seguidme bien duro en las dos redes sociales de vídeos que tengo youtube y twitch dadle a la campanita suscribíos y estad atentos de los próximos vídeos y directos de mi canal chao 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 chao